Como todos los años, tenemos la campaña de detección oportuna de retinopatía diabética y aplicación de rayos láser. Sabemos que uno de los problemas principales en un paciente con diabetes es la lesión de la retina y es la primera causa de ceguera en el mundo. De manera que con este programa, junto con el Dr. Calonge y su equipo, que ya sabemos vienen cada tres, cuatro meses a prestar sus servicios gratuitamente. Entonces el proyecto es seguir haciéndolo. No tengo la fecha exacta, pero es probable que para marzo tengamos esta campaña. Continuar con nuestra información por medio de pláticas a todos los pacientes que tienen diabetes, la familia o también personas interesadas. Lleguen a las metas, traten de hacer ejercicio, bajar de peso. Acuérdense que la cantidad es muy importante en la alimentación. Pero además, pues estar pendientes con las detecciones que aquí en este domicilio oficial de la Clínica Santa Cruz es el domicilio de la Asociación Mexicana de Diabetes. Está una enfermera para checar a quien guste gratuitamente su glucosa a la hora que gusten dentro del horario de nueve de la mañana a cuatro y media o cuatro de la tarde. Ahorita estoy recibiendo muchos pacientes que pues en fiestas navideñas, fiestas decembrinas, se excedieron, vienen muy descontrolados de su diabetes, aumentaron de peso, su colesterol, triglicéridos. Entonces, enero es un buen mes para ponerse metas.